¡SANCE! Sé que como dije en el video anterior, Undertale me encanta, fue uno y es de mis juegos favoritos Así que, vamos a empezar Bueno, no es inglés, pero... Pues básicamente están narrando lo que pasó en la primera semana Es que esto es como en Undertale original Tú, 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 tú Por cierto, creo que me he informado un poquito Pero eso fue en la anterior semana, en la semana 1 Me he informado un poquito sobre Sans Y creo que tiene, al igual que... ¡Doy! Jejeje Jejeje Esta semana, al igual que el Undertale original Eh... Tiene una ruta pacifista y una genocida Voy a tratar de hacerla pacifista, ya que creo que será la más fácil Y ya en otro video hago la genocida Vamos a empezar ya directamente Que ya quiero jugar ¡Ay! Jejeje Ok, también aquí te avisan como en Capge normal ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la bestia Oye, recién comenzamos Espérate, tranquilo Jajaja Ok A ver, otra vez, otra vez, otra vez Tranquilo Sans A ver, me voy a concentrar ¡Ay, la bestia! 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 Es como en... Como en su batalla original Inicia súper fuerte Y después ya se calma tantito Uy, yo creo que esas flechas malas Me van a complicar mucho Algo que me alegra de este mod Es que sí lo puedo jugar en difícil No como el de Triki Que lo tengo que jugar en fácil Por mi maldita computadora Jajaja Espero que no pase nada como eso en este mod Me gusta como habla Sans Jajaja 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 Creo que hay más mods de... Undertale O sea, hay más mods de Friday Night Funky Con Undertale Pero... Este yo creo que va a ser el mejor Este mod creo que se hizo muy popular Y yo... Tardo un poquito en subirlo Por eso de que... Mi audio estaba fallando Pero eso me da igual Yo... Yo lo quiero grabar y subirlo Jajaja 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 Megalovania Reference Reference Jajaja 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 Perdón por no traducir Pero pues Pues no es mi culpa haber nacido en México Y no saber inglés Pero bueno, yo creo que se entiende tantito Venga, sigamos Ah mira, ya puedo atacar Pero no, voy a intentar ser pacifista No sé cómo saber si lo estoy haciendo pacifista o genocida Pero pues supongo que si no atacas Ya te puedo hacer una idea No sé si este ataque es insta-kill o solo te quita vida Dudo que sea insta-kill A la bestia No Yo esquivo Que raro, Winfred mirando Hacia adelante Hey Esa es la canción de Senpai Del Friday Night Funkin original Bueno, eso para mí Creo que del Friday Night Funkin original Esa es de las mejores canciones Así que sí Van a agarrar cachos de canciones Que son de esa semana Uf, ya va un poquito más duro Solo espero que no esté tan difícil Que le tengas que cambiar la dificultad Eh, me quitaron uno de esquivar y atacar O sea que creo que voy por buen camino Puedo quitar la mano del espacio con confianza Ah A la bestia Uf, muy bien Muy bien Buena canción Tobi Fox Uy, qué miedo Eh, pero cómo trasposó la pared esa Pulverizado Por un Gaster Blaster Estos diólogos no me los puedo saltar Porque es cinemática Adiós Ok Eh, no tengo que ni esquivar ni atacar Ok Última canción Venga Estoy listo Para lo que me quieras dar Para Sans Me gusta la canción Ah, la bestia Bueno, la instrumental Me gustan mucho los dibujos y la iluminación Sin duda Un muy, un muy buen trabajo en este modo Ay, pensé que estaban cantando Megalovani Ah, bueno, sí Te-te-te-te-te-te-te-te-tee-te-ể-te-te-te Da-te-te-te-te-te Ti-ti-ti-te-ri-di-di enti-ti-ti Ah, qué bonito Waterfall Sanz me está mirando con cara rara Qué cinemático se puso todo Ah, tengo que cantar así Ahí está más complicado, no sé qué me viene Oh, nice ¿Qué es eso? No puedo hacer eso, es demasiado Está muy bonita la canción Me da alegría Eso, tú cántale Yo te sigo el ritmo A la bestia No, no, espérate Tampoco, tampoco Tampoco te motives A la bestia A la bestia Ay, qué bonito Perdón si no hablo mucho Pero es que estoy disfrutando de la canción Dios, qué bonito Me encantó esta canción Pacifista Ahí está Amo a Sans No ¿Por qué se tiene que acabar esto? Voy a Grillvis Te veré pronto, ¿ok? Claro Aunque Sí Aunque A ver si lo pensamos Está en una ruta genocida, ¿no? O sea que Quizás Frisk Bueno Chara Vaya a matar a Sans Inevitablemente Pero hey Qué bonito estuvo Espero que les haya gustado mucho este video En el próximo video Vamos a hacer la ruta genocida de Sans Lamentablemente No podemos quedarnos con un final feliz Así que bueno Yo soy Santiloul Y nos vemos Hasta otra Adiós Any time In zombie time I better Plant plants So the dead Can't In my mind Back and forth In zombie time